Música Supondremos que si, la relación se muere Es porque asfixia, por lo menos lo parece Son las vivencias que me suenan, ya he pasado Y la experiencia, como dicen, es un grado Ando esperando aquel momento que no llega Voy deseoso tras las luces, la marea De pensamientos turbios, inconexos, travestidos Se han hecho míos, más parece que ahora muero Y tengo adentro un fuerte grito desolado Pues de mi pecho ya no surgen las palabras Abrazo anhelos de un dolor que sea grandioso Y las canciones nazcan todas como quiera Quizás las busque en un proceso destructivo Reduzca, ñicos, todo lo que lo... Ah, todo lo que he logrado yo A ti te extraño, incertidumbre del mañana Porque me acechan los miedos de mi tiempo Y los prejuicios sanguijuelas de mi alma Vivo en este cuento de éxito Más es insulso, no hay historias de piratas Así la cita, por eso vengo a verte Vengo a contarte mis historias que se tuercen Si soy infiel, la ocasión se lo merece Y si soy tan cruel es porque extraño lo que escuece Es la anestesia, mis sentidos se adormecen Rindiendo cuentas la emoción ya no florece Y es que lo he dicho ya no sé cuántas veces Quiero ser yo pero parece que amanece Y dejo yo al niño, lo tengo controlado Tras el trabajo luego compro en el mercado Y qué cojones ha pasado, eh? Ha muerto el morbo y ahora anhelo el sexo sucio Son las renuncias, las personas, viajes que no puedo La vida es junta, el no yo de eso ya no debo Y prefiero a si este invierno A que el barco zarpe y caiga en la abertura hacia el infierno Y esto no se sostiene Son las vivencias que se mueren, que todos pierden Los sacrificios, la familia, casa y su despensa Precioso esfuerzo pero a mí no me compensa Replíqueme quien piensa que el amor no es perfecto Yo veo socavones cuando escucho esos proyectos Cantos de sirena rezan, tú vives enamorado Con los de cincuenta todos de nuevo en el mercado Maravilla de pasada y a mí me da que el tema Es quien compra ropa y flores, conviene al sistema Dime entonces qué me queda, eh? Si ya ni aguanta el arte, qué es lo que queda, eh? Allí está mi alma, dejas, te crees que no estoy cuerdo Y si lo planteo no llegamos a otro acuerdo Dejo estos trazos y escaló por los renglones Dejad que tome aire y alcance mis pasiones ¡Gracias! Gracias por ver el video